Regresamos a la revista de la 1 de diciembre, pues es una época en donde nos gusta recordar todo el espíritu navideño, en las casas colocamos los arbolitos, luces y bueno, Municipio de León en esta ocasión se ha caracterizado por un espectáculo bastante agradable, que no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad de haber denominado Brilla León, y para hablarnos de esto tenemos a Mariano Gómez, quien es embajador de este proyecto y nos va a estar contando sobre todas las actividades que se están relacionando paralelo a este festival de iluminación y luces en el municipio. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en tu programa. Y pues sí, Brilla León es un festival que es para acercar a las familias guarnajuatenses, a los turistas, a que conozcan nuestro centro histórico y de esta forma, pues ahora sí que atrayéndolos a través de todas las actividades que se están preparando, que están preparadas para este festival que empezó este 7 de diciembre y concluye el 7 de enero, en el cual, pues muy contentos porque, digo, no sé, ya algunos se han dado la oportunidad tal vez de ir a conocer el centro y a ver ahorita cómo están todas las actividades, las luces, los túneles que están ahora sí que encendidos y pues muy padre, muy contentos. Van a haber actividades variadas en los siguientes días, de aquí hasta el 7 de enero. De hecho, para la rosca de Reyes, otra vez se va a hacer una rosca enorme en todo alrededor del centro histórico, tratando de romper el récord Guinness. Y este, pero dentro de las actividades que tenemos, este, el día 14 de diciembre viene el espectáculo Clown, que también es un espectáculo que no se pueden perder, esto va a ser en la Plaza Fundadores, a las 6.30 de la tarde. Y así como el espectáculo Clown, vamos a tener orquesta, la orquesta de la Salle, la orquesta ahorita en imágenes ahí está sucediendo, donde van a haber todas las actividades, donde está toda la parte de Brilla León, desde la Catedral, Plaza Fundadores, Plaza Principal. Y pues ahora sí que es un evento familiar, completamente familiar, para que visiten el Arco de la Calzada, que visiten San Juan de Dios. Y todo esto es para, este, que nuestros turistas también, que vengan para acá, se sientan como, ahora sí, como en Suiza, ¿no? Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Estos arcos o túneles que ya pusieron, si usted se ha dado la vuelta al centro, a lo mejor durante el día ha visto, pues, estas estructuras, y en la noche están encendidos, y pues prácticamente te hace sentir como en una villita europea, ¿no? Todo iluminado. Claro. Este, hay espectáculos paralelos, ¿no? A esta iluminación. Así es. Sí, unos, este, como algunos se desarrollan en la Plaza Fundadores, la otra es en la Plaza Principal, entonces, este, sí, ahí tratamos de que unos fueran a las 6.30 de la tarde, otros a las 8 de la noche, digo que ahorita ya a las 6.30 ya... Ya está oscuro. Ya está oscuro, entonces, pues ya es atractivo, y aparte, pues casi todo son, son, este, pues eventos meramente culturales, este, desde, o sea, por la programación que tenemos, que son desde, bueno, que ya pasó lo del Online Fest, que fue los artes visuales y toda esta onda, pero sí, por ejemplo, vamos a tener la orquesta Trinitante, este, conciertos de la orquesta de la Universidad de La Salle, entonces, banda municipal de León, Guanajuato, de León con Villancicos, perdón, entonces, realmente casi todos son los, son eventos meramente familiares, en los cuales también se acerca la danza, se acerca el teatro y la música en este caso. Además, yo creo que es importante también remarcar que son eventos gratuitos. Exacto. Puedes estar, o sea, puedes ir con tu familia a hacer las compras de fin de año al centro, a darte la vuelta saliendo del trabajo y llegar a puntos, pues accesibles, totalmente céntricos para fundadores, Plaza Principal, y encontrarte con eventos gratuitos y, bueno, con una calidad enorme. Sí, de hecho, igual tenemos, este, en la, en la Catedral de la Basílica de la Madre Santísima de la Luz, ahí también vienen algunos, este, conciertos, como la banda simpónica Wagner, el espectáculo Clown, si te lo pierdes este viernes, no importa, hasta el próximo 21 de diciembre también va a estar, este, coro y orquesta, pipo bono, o sea, realmente son muchísimos, este, eventos y lo más para de todo esto es de que, este, pues viene, todo es gratuito, el teatro también, este, con la actividad Bula Navidad, Moebius, también esa va a estar, entonces, de ahí vienen ya más, este, al principio tenemos mucha música y después viene más teatro, música, danza y ya finalizamos casi con teatro también. Oye, es la primera vez que se realiza un espectáculo así en León, ¿verdad? O sea, en años anteriores se adornaba, pero de manera muy leve. Sí, es la primera vez, de hecho, este, pues sí, todo es en conjunto con, también con la, con, con el patronato de la feria y, este, y, digo, todo es directo, o sea, desde el Centro Histórico, Instituto Cultural de León y también, este, por parte de turismo del Estado, este, y, pues sí, es la primera vez que, que, que se hace este festival y se tiene pensado llegar hasta el siguiente año otra vez y el siguiente, por lo menos los siguientes tres años y, este, cada vez, cada año creciendo más, todavía con espectáculos más grandes, con luces todavía más en todo el Centro Histórico, tratando de llegar a, 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 este, pues ahora sí que a la orilla del centro, ¿no? Entonces, pues, digo, realmente yo el, el siete que estuve ahí presente en, en, en la inauguración fue, fue fenomenal, hubo, este, pirotecnia y, este, y realmente toda la gente se quedó sorprendida porque sí fue algo que, que marcó una noche muy bonita, una noche que, que es inolvidable y que ojalá que los siguientes años todavía podamos crecer más todavía y, 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 pues vaya, que, que las familias guanajuatenses también estén contentas con lo que se está haciendo aquí en la ciudad. Pues es un espectáculo de verdad muy importante, muy interesante, que, como dices, totalmente familiar. Sí. Que reúne, pues, tiene la finalidad de reunir a los leoneses, de atraer turismo y, bueno, pues ojalá que la gente lo disfrute y que tengan mucho éxito en esta primera edición y en las que vengan. Gracias. Pues está invitada a todas las familias de aquí y todo, este, es para todo público general de todas las edades. El evento es gratuito y, este, pues por allá nos vemos en el Centro Histórico. Claro que sí. ¿Dónde consultamos la cartelera? Este, lo pueden checar en, eh, ahorita se están publicando casi por todos lados, pero también lo pueden checar en la página de turismo. Este, ahí pueden checar toda la cartelera y vienen todos los flyers y, y, este, y, pues todas las actividades que vienen, los horarios y en qué plazas se van a estar desarrollando. Perfecto, pues te agradecemos mucho, Mariana, mucho éxito en este festival. Que estés muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la revista de la hora.